Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida, es mi vida Y ahora es tu Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es tu mía ¿A dónde crees que te vas a esconder si ni un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puedes calar? Y tú y yo ¿Estamos locos de amor? Tú y yo estamos locos Locos de amor ¿A dónde crees que te vas a esconder si te vas a esconder si no hay montaña que no puedes calar? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.